¿Qué aprendió la humanidad de la pandemia? Aparentemente nada. Después de una cuarentena pensamos que habíamos aprendido. Murieron miles de personas en todo el mundo. Y el primer día de desconfinamiento en Francia, las personas abarrotan las tiendas de Zara, sin respetar la distancia social. Así se ven los lugares turísticos en China, en plena resaca del coronavirus, no existe una regulación para el número de visitantes. España fue uno de los países europeos más golpeados por el COVID-19. Así lucen sus aviones de Iberia atiborrados de personas. No existe ni siquiera un asiento de separación. Estas son las filas en México, país en cuarentena. Las personas están desesperadas haciendo filas en tiendas. Temen por el desabasto de cerveza, pero no por sus vidas. Estamos ante una segunda ola del COVID-19. Los científicos temen que será peor que la primera. Y la gente parece no entender el mensaje. Al parecer el virus somos nosotros. Voz de tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. Dios me felice.